Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos visitando la zapatería Yazo. Ellos están ubicados en la calle de Aztecas, número 4, en el local P y C de la colonia centro de la Ciudad de México. Van a encontrar un extenso surtido de modelos, bastantes modelos para graduación. Tienen sandalia, tienen zapato, tienen tenis, botines. Y para llegar aquí es muy fácil. Como referencia, de mi lado derecho atraviesa la calle de Costa Rica. Y de mi lado izquierdo atraviesa la calle de Nicaragua. La que sigue es la calle de Apartado, la que atraviesa. Si nos vamos derecho, llegamos a la calle del Carmen. Y de hecho ustedes pueden llegar por Metro Zócalo, que sería de este lado. Se hacen aproximadamente unos 10 minutos. O bien, pueden llegar de Metro Lagunilla, que sería de este lado. Si nos vamos derecho, llegamos al eje central. Acompáñenme, tienen modelos súper bonitos y hacen envíos a todo el interior de la república. Miren, en la entrada vemos exhibidos algunos modelos. Ahorita para graduación es una excelente opción. Tienen modelos de buena calidad, de moda y a buen precio. También hay modelos sandalias para esta temporada de calor, como son estos. Esta es su tarjeta de presentación. Por si gustan tomar captura de pantalla, les voy a dejar también los datos en la cajita de información. De este lado, les dejo el número para los pedidos y para que vayan a seguirlos a su página de Facebook, en donde tienen todas las actualizaciones. Nos encontramos con Anaí, quien nos va a estar apoyando en el recorrido. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Muy bien, nos da gusto estar con ustedes y ver que tienen una gran variedad de modelos súper bonitos. Vamos a comenzar. ¿Qué vemos de este lado? Este modelo me acaba de llegar y lo tengo en tres colores, bueno, en cuatro colores. Los tengo en blanco, negro, plata y oro. Maquillaje. Ok, ahí están. Son cinco colores para esta temporada de graduaciones. ¿La numeración cómo viene, Anaí? Ah, mira, te explico. La numeración viene del tres al seis, con números medios. Ok. Y manejamos tres precios. Manejas tres precios, que es precio de pieza, precio de mayoreo. Y precio por media. Y precio por media. ¿Me explicas la media en qué consiste? La media, la media son seis pares del mismo modelo, mismo color, y la numeración es del tres al seis. Se ocupa más para revender. Ok, es el mismo modelo, viene la numeración del tres al seis, prácticamente es para mayoristas. Me comentas que en mayoreo hay cambios. Así es, para mayoreo sí tengo cambios, pero en medias no. En medias no, salvo que fuera por defecto de fábrica, que es muy raro. Ejemplo, ¿qué precio tiene este modelo en los tres precios? Ah, mira. En precio de menudeo te salen en 330, mayoreo 300 y precio por media en 220. Baja bastante por media. Para quienes hacen negocios, sin duda les deja buen margen de ganancia. Lo pueden dar prácticamente a lo doble. Sí. Ok, es un modelo muy bonito para graduación. ¿Algún otro modelo que nos muestres? Sí. Anaí, por favor. También este modelo se está vendiendo bien. Ok. Los tengo así en esta presentación y los tengo también así. Ok, es diferente la parte de enfrente. El tacón es ancho, es cómodo, es aproximadamente unos ocho centímetros. Sí. Ok, las suelas son antiderrapantes, ¿me las puedes mostrar, por favor? Sí. Así. Ok. ¿Los colores tienes en color? Los tengo en color plata, negro, oro rosado, blanco y oro ingleso. Ok. ¿Precio por pieza? ¿En qué precio queda? Te salen en 450. 450. Ok. ¿Por media baja bastante? ¿Y queda en tan solo? En 295. 295 pesos. La numeración de todos los modelos se da hasta el 6. Ah, sí, hasta el 6. Ok. ¿De este lado que vemos, Anaí? De este lado que te manejo tres colores de calzado. Mira. Te mostro este. Y aquí el tacón es mucho más alto, pero al ser ancho, pues es cómodo. Sí, mira la suela. La suela antiderrapante y lo tienes en negro, en color beige y en color blanco. ¿Qué precio tiene por pieza? Te sale en 470. 470 por media. Por media en 305. Por media en 305. La media. Ok, gracias. De este lado, este modelo en color rojo, igual trae tacón ancho, no es muy alto, suela antiderrapante. Luce elegante, lo tienen del 3 al 6. Así es. ¿Qué precio tiene por pieza? Mira, el precio te sale en 340. Ok. Y por media baja a tan solo 225 pesos. 225. Para que se animen a hacer negocio o bien para uso personal. Para esta temporada de graduaciones. Les va a encantar la tienda. Tienen variedad de modelos. Gracias. De este lado que vemos, Anaí. Mira, te muestro unos sandalias de importación. Importación. Están preciosos. Mira. Mira. Todo el detalle que tiene el brillo en la parte de enfrente, su zapato transparente en el tacón. También trae detalle de brillo que lo hace lucir bastante bonito. Un modelo muy original. ¿Igual la numeración? Del 3 al 6. ¿Igual hay medios números? No. En importación son números enteros. Números enteros. Así es. ¿Y qué precio tiene? Mira, este te sale en 770. Ok. Y por media en 495. Baja bastante por media. Chequen el detalle de la parte de enfrente. La pedrería se ve de excelente calidad. Vienen acolchonados. Así es. Mira. Para que no cansen. Sí. Y la parte de atrás, la pedrería, el tacón. La trae en color. Luciéndolo, bueno, lo hace lucir muy bonito. Para las graduaciones, ¿no? Sí, exacto. Para que lleven un modelo distinto, algo más exclusivo. Lo tienen en color dorado y en color plateado. Ok, gracias. Y también, ¿este es el mismo precio? De este, sí. 470 y por media en 495. No, no hay niñas apartadas de tu modelo. Mira. Igual. Todo el brillo que tiene. Sí. Y está en 770 por pieza y 495 precio de media. Gracias. Gracias. Para quienes buscan un tacón más bajo, es aproximadamente unos 5 centímetros, están estos modelos. Igual. En colores básicos para fiesta. Está en color dorado y en color plateado. Este modelo trae pedrería, los plateados es la pedrería en color cristal y el otro es en colores. Ok. Y los precios aquí, ¿cómo están? Mira, el precio te sale en 740. 740 este modelo, precio de pieza y de media en 480 pesos. Y hay variedad de modelos para que elijan, es un diseño muy cómodo. Hay en color negro, en color dorado, en color plateado. Y este que es otro modelo, ¿el precio es el mismo? Sí, es el mismo. Mira. Está precioso el modelo. Va a lucir muy elegante y diferente, trae algo distinto. De este lado, ¿qué vemos? ¿Anaí? Mira, estos igual son de importación, mira. Cerrado de enfrente y abierto de atrás. Nos buscamos, ahora sí que piden mucho estos modelos y... Mira, aquí te traigo dos para mostrar. La suela es antiderrapante. Así es, es antiderrapante. Aquí viene por número entero, de la talla 3 a la talla 6. Y entonces aquí la media sí es de la 3 a la 6. ¿Cuánto integra la media? La media son 6 pares del mismo modelo, mismo color. La numeración es del 3 al 6. Sería un 3, 2, 4, 2, 5, 06. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, ahí están los modelos. ¿Y los precios? El precio es de 530. 530. 530. Este trae pedrería, trae un moño. Mira. Es en charol. Y es un tacón alto de unos 10 centímetros. Así es. Ok. ¿Y el color naranja es el mismo precio? El naranja, sí, igual, 530. La diferencia es que trae una flor. A la parte de enfrente, igual trae pedrería. La pedrería se ve de muy buena calidad, bastante brillo. Una excelente opción, sin duda, para vestidos de fiesta, de graduación. De este lado, Ana, ¿y qué vemos? Mira, te muestro unos zapatillos de aguja, de tacón de aguja. Bastante brillo, sin duda. Aquí es puro brillo. Sí. Trae plataforma para que no canse, sea cómodo. Igual es... ¿Aquí sí hay medios números? No, en este no. ¿En este? Sería de números enteros, nada más. Números enteros. Ajá, en este. Ok. ¿Y qué precio tiene? El precio te sale en 580. 580 por precio de... Menudeo. De menudeo de pieza. Ok. ¿Y la media baja a...? 390. 390 pesos. Está precioso el modelo. ¿Lo tienen en color? Planta y oro rosado. Ok. Ok, gracias. Enseguida otro modelo. ¿Lo tienes en color beige, color negro? Plata y oro rosado. Ok. Es un tacón ya bastante alto. Y lo que ayuda es la plataforma para que sea cómodo. Así es, mira. Mira. Igual. Es aquí la numeración, del 3 al 6. Del 3 al 6, pero en estos 6 medios números. ¿Es nacional? Nacional. Es nacional. Ok. ¿Qué precio tiene? Te salen en 460. 460. Bastante económico. Y más aún, si es por media, que quedan tan solo 300 pesos. Mira. Está muy bonito. Sin duda, pues hay bastantes modelos para elegir. Ya dependiendo del gusto de cada quien. Es cuestión de que vengan con calma para que chequen. De este lado, de este lado, Anaí, ¿qué vemos? Mira. Te muestro zapatillas con espiral. Sí. Se nos pide mucho, obviamente, para las grabaciones o para jefas o así. Está muy bien. Y está en color negro. Y está en color negro, en color blanco, en color beige, en color plateado. Hay otro tipo de tacón, que es este. Este es más alto, un poco más delgado. ¿Y los precios cómo están aquí? Mira. Este precio, de este tacón, te salen en 530. 530 por pieza. Pieza. Por media, te salen en 350. Gracias. Y este tipo de tacón, por pieza, queda en... 550. Ok. Y precio por media, te quedan en 365. Ok. Este es un modelo igual, muy novedoso. Gracias. De este lado, Anaí, ¿qué vemos? Mira, te muestro un tacón, un poquito más bajo. Sí. Lo tengo en color negro y en oro rosado. Igual, está precioso. El brillo luce muy bonito. Se ve un zapato de calidad, miren. Y los precios aquí están. En 460 y precio por media en 300. Ok, ¿este modelo es nacional? Así es, nacional. La numeración es del 3 al 6. Con medios números. Medios números. Gracias, Anaís. De este lado, Anaí, ¿qué vemos? Mira, te muestro mis zapatillas cerradas de enfrente. O sea, abiertas de atrás. Y traen, ahora sí que, pues... Tiene cruzado la parte de las tiras. Y el tacón, como tacón tipo campana. Y la numeración es del 3 al 6 y con números medios. ¿Es producto nacional o importación? ¿Es producto nacional o importación? Importación. Este es importación. Los precios... Que salen en 645. Que salen en 645. 645. 645. ¿Es Texas? Este es otro tipo. Nothing. partnerships. que vengan están muy bonitos los modelos de este lado en ahí miramos un zapato cerrado con el tajón un poquito más pequeño y lo tengo en negro charol rojo y también lo tengo así aquí dice adentro trae una etiqueta que dice extra confort realmente son muy cómodos y lo podemos apreciar los precios el precio que salen en 510 510 por pieza por media en 335 ok es un modelo nacional importación un moño que trae está muy bonito y se ve que está cómodo gracias de este lado vemos un modelo que está en color negro en color beige y en color rojo tiene su tacón transparente trae detalle de cadena en la parte de enfrente este es importación nacional nacional qué precio tiene el precio es de 430 430 viene hasta el número 6 y por media cuánto queda la media te quedan en 270 baja bastante está muy bonito muy original el modelo el tono en color rojo está precioso claro los básicos que no pueden faltar gracias de este lado otro modelo este es transparente la parte de enfrente tiene color en color rojo en color negro el tacón es con pedrería bastante brillo y qué precio tiene el precio es de 430 430 por pieza y por media en 285 esta zapatilla así luce está precioso de este lado modelos de zapatilla de meter hay variedad algunos trae el tacón un poco más alto como es el primero es único color negro precio tiene que salen en 590 590 por pieza por pieza ok el siguiente modelo es este que viene como prensado igual su tacón es alto está en color beige y en color negro con un precio de 299 bastante económico enseguida este modelo que es transparente en la parte de enfrente y el tacón igual es transparente qué precio tiene 390 390 enseguida está este otro modelo que es en color negro con brillo el tacón trae brillo y trae también transparente el precio es de 450 450 ok también lo hay en color dorado o lo hay en color negro con transparente esa es la variante de este lado hay otro que es en la parte de enfrente trae brillo y trae también transparente el tacón es ancho tipo campana el tacón es ancho tipo campana que precio tiene 400 400 pesos son modelos muy cómodos también lo hay en color dorado este es otro modelo que está en color negro en color beige y con brillo en la parte de enfrente hasta el número 6 son modelos nacionales o importación nacionales son nacionales así es por lo tanto hay medios números así es ok que precio tiene en 430 430 gracias el siguiente modelo es este brillo se ve de buena calidad son suela antiderrapante la suela por favor así es el tacón es un tacón ancho que precio tienen ahí en 399 ok ok lo tienen en color lo tengo en color negro y en oro rosado ok de este lado con transparencia y pedrería está en color beige y con un tacón transparente y en color plateada con un precio de 530 530 por pieza ok gracias de este lado es otro modelo con este hermoso moño con bastante brillo y el tacón igual trae brillo es un modelo cómodo viene del 3 al 6 con medios números así es y que precio tiene 470 470 470 gracias de este lado modelo nada más de meter el tacón es más bajito tendrá unos 5 centímetros es con medios números del 3 al 6 lo tienes en color lo tengo en color maquillaje y negro que precio tiene el precio es de 360 ok gracias de este lado otro modelo igual el tacón es bajito es un color negro combinable con todo con un precio de 380 380 bien si buscan con transparencia está este otro modelo igual un tacón cómodo transparente con un precio de 420 420 con medios números hasta el número 6 de este lado ahí que vemos mira es un tacón transparente si chico y con estoperoles así es con estoperoles y el precio es de 470 470 470 ok está en color lo tengo en color blanco y en oro ok está precioso el modelo bueno sí sí y sí 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 y sí sí sí